Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Bien, yo sigo insistiendo con esta realidad del lenguaje Es importante ser cautelosos, ser medidos también, ser incisivos también En hacerle caer en cuenta a ustedes, los hermanos católicos, sobre las nuevas realidades del lenguaje He ido desarrollando algunos videos, ya creo que superan algunos 10, sobre el tema del lenguaje La manera en que se nos comunican realidades y obviamente el lenguaje es palabra Y la palabra tiene poder, la palabra tiene poder Y esa palabra está enredada y está mezclada con la palabra de Dios Y eso es lo que se vive hoy en la iglesia He venido tomando atenta nota sobre algunas predicaciones de altos jerarcas de la iglesia católica Y uno va observando cómo van haciendo una mezcla bien interesante Donde por aquí nos hablan de algo del evangelio Pero por aquí nos hablan de realidades que no son propias del evangelio Les voy a dar un ejemplo para hacerme entender Ejemplos que están tomados de esos discursos, de esas homilías, de esos discursos que se hacen dentro de la iglesia católica Por ejemplo, para nuestro lenguaje eclesial, nuestro lenguaje católico, cristiano, bíblico Dentro de la tradición de la iglesia católica, dentro de su realidad magisterial La realidad pecado es una palabra que no puede obviarse Porque el pecado implica algo Distinto a la equivocación, al error, al que nos confundimos Que cometemos errores Es muy distinto Porque uno puede cometer un error y no romper la relación con Dios Ni afectar al hermano Uno puede cometer una equivocación sin romper la relación con Dios ni afectar al hermano Uno comete muchos errores Y muchas veces, muchos de ellos sin intención Uno comete muchas equivocaciones Pero puede ser por ignorancia Por algún condicionamiento Errores y equivocaciones Son distintos al pecado Porque el pecado se lleva a una intencionalidad Cuando leíamos el evangelio Según San Mateo Que se proclamó el domingo 6 de septiembre Vemos claramente como el evangelista nos enseña a hacer una corrección fraterna Y la corrección fraterna no es referente a una equivocación o algún error No Lo que nos dice la escritura es lo siguiente Vamos a mirar qué es lo que nos dijo la escritura el 6 de septiembre, día domingo Si tu hermano llega a pecar Si tu hermano llega a pecar Es cuando uno le hace la corrección fraterna Ve y reprende No dice Dialoga con él Acompáñalo en su equivocación En su dolor Para ver si reconsidera No, no Reprender Claro que uno puede dialogar Claro Pero aquí es del pecado Si tu hermano llega a pecar La palabra del Señor no dice Si tu hermano llega a equivocarse Si tu hermano llega a cometer un error Si tu hermano llega a confundirse Ve y repréndelo a solas No dice eso Pues resulta que Qué trabajo Qué trabajo Para algunos hermanos Obispos y saberdotes No Decir pecar No Les sale esa palabra Y les voy a decir Cuál es la razón La palabra pecar Necesariamente Nos trae a nuestra memoria Cristo Jesús Nuestra realidad De pecar O de pecadores Trae a nuestra memoria La verdad De un hombre Cristo Jesús Que vino al mundo A reimirnos De nuestros pecados No hay mayor amor Que aquel que entrega Su vida O da su vida Por el hermano Y amó Dios Tanto al mundo Que entregó A su hijo Único Unigénito Para que se inmolara En la cruz Por el perdón De nuestros Pecados Por lo tanto Cuando no se quiere Hablar de pecado Es la mejor Manera De empezar A Disolver A Cristo Jesús Y resulta Que si usted Escucha Varias Homilías Durante muchos Meses Y algunos Años Donde no se hace Énfasis Al pecado Se está Haciendo Alusión De igual manera No va a hacer Mucho uso De la palabra Jesucristo Al no haber Pecado Para que Jesús Que vino Para el perdón De nuestros Pecados Al haber error Al haber equivocación Simplemente Aspectos De orden Que de análisis Psiquiátrico Psicológico Porque el error Y la equivocación Entonces Es producto De una educación De alguna realidad También genética De los contextos Educacionales De los contextos Sociales De todas las realidades Culturales Que pueden Afectar Al ser humano Que lo hagan Equivocar Y el pecado El pecado Es quitarle La responsabilidad Al hombre Porque tú Te puedes Equivocar No porque tú Quieras Tú puedes Cometer un error No necesariamente Porque tú quieras Sino porque Estás condicionado Estás afectado Estás alienado Estás confundido Dirección de enfoque Errada No El pecado Es quitarle La responsabilidad Al hombre Decirle No a Dios Uno se equivoca Y uno comete errores Y no necesita De Dios Pero si uno Comete pecado Necesita de Dios Y esto Ha sido Una realidad Que se ha venido Tejiendo Gestando Desarrollando Y construyendo Y ya se están viendo Sus efectos De que no hay pecado Cómo le cuesta A un obispo Hablar De pecado Pero cómo le cuesta Cómo le cuesta Hablar De De reconciliación Cómo le cuesta Hablar De arrepentimiento Oiga Cómo le cuesta A ese obispo Decir eso Es que le he puesto Una atención Y no estoy Y no es por estar Yo ahí de inquisidor No, no Ni más faltaba Sino que cuando empiezo A escuchar Sus homilías O a leerlas Pues hombre Yo estoy atento A lo que estoy leyendo Y digo Oiga Este aquí nunca dice Pecado Este aquí nunca dice Arrepentimiento Nunca lo dice Nunca lo dice La palabra que más utiliza Es la misericordia Es la palabra que más utiliza La misericordia El cuidado de Dios Pero nunca habla Sobre la responsabilidad De nosotros Y cuando dice algo Es de estilo humorístico O de burla Una experiencia personal Ya para terminar Este video Mi familia vive en Colombia Y mi hermano Hablando conmigo Por teléfono Mi hermano menor Hablando conmigo Por teléfono Me dice Qué tristeza La que siento Y obviamente Pues lo me dijo Con otras palabras Pero le entendí perfectamente Que fui a misa Y a propósito De estas lecturas Que hablaba Del profeta Ezequiel Que hay que reconvenir Al pecador Y hacerle ver Su mala conducta Porque tengo esa responsabilidad Con él Y también Y también En el texto De evangelio Según San Mateo Donde se nos invita A reprender al hermano Que ha pecado Mi hermano dijo Este sacerdote Jamás Tocó las lecturas Ni la primera lectura Ni el salmo Ni la segunda lectura Ni el evangelio Jamás las tocó Y fue lo que empezó Hablar De la paz La paz Y el trabajo con la paz Y estamos todos Comprometidos a la paz Y el gobierno Eso es la paz ¿Qué tiene eso que ver Con las lecturas Del día domingo? Nada Nuestro lenguaje En las homilías Es politizado Ideologizado Con barniz psicológico Pero no tocan Las lecturas Entonces ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso es tan importante La apologética Y la gente Está tan confundida Y tan perdida Porque nosotros Los pastores Los encargados De vigilar Y custodiar Y cuidar esas almas Cuidar esas almas No estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Hablar La palabra De Dios Nosotros No necesitamos Hablar de paz Cuando las lecturas Hablan de otra cosa Usted puede Curita Hacer un simposio De paz O hacer una charla De paz Un encuentro De paz Y ahí suelta Lo que usted tiene En su cabeza Pero los domingos Es para hablar De la palabra Del Señor No para hablar De política No para hablar De paz No hablar sobre Problemas sociológicos Ambientalistas Indígenas No, no La palabra De Señor Es distinta Y mientras Nosotros Y usted Querido Laico No se centre No se Reúna Con la gente Allí De su parroquia Y le hagan Ver al pastor A su párroco De manera fraterna Cordial Cordial Y decente Padre Cuando usted Nos va a hablar De la palabra De Dios Hoy se habló De la corrección Fraterna De corregir El pecador Y usted Nos habló De la paz ¿Qué tiene que ver Con las lecturas? Nada Si usted quiere Hablarnos de la paz Pues entonces Organice una reunión Para hablar de la paz Organice un evento Un festival Para que usted Logre la paz Haga una caminata Por la paz Y nosotros Vamos a acompañar Porque también Queremos paz Pero resulta Que usted Lleva días Meses Que no nos habla De las lecturas Que cuando yo Fui a Roma Que cuando yo Estas cosas Que recuerdo Que el año pasado Que una vez Mi abuelita me dijo ¿Y las lecturas ¿Qué? Es que hay Dificultad En coger Las lecturas Leerlas Y explicarlas Nos va a costar Mucho trabajo Y nos estamos Llevando por delante A cientos De millones De católicos Llevándolos Al derrumbe De su perdición Espiritual Porque le estamos Transmitiendo Cosas que no Dicen la palabra El Señor Eso De este obispo Tan importante En la iglesia católica Que no es capaz De decir Pecado Es que si ustedes Lo vieran Cuando Cuando estaba Hablando Sobre la lectura Del evangelio Según San Mateo Que habla sobre Si tu hermano Peca Ve y corrígelo A solas Si usted Hablaba Cuando el hermano Se equivoca Pues entramos En error Pues tenemos que Decirle las cosas Con caridad En secreto No hay que divulgar Pero nunca Habló Del pecado Es que si no Hablamos de pecado Hermano Quiere decir Que nosotros No tenemos pecado Sino equivocaciones Y errores Y es muy distinto Una equivocación Y un error Al pecado Porque el pecado Es romper La relación con Dios Es no te quiero Señor Déjame en paz En mi vida Es que no me importas Y peco Y qué Y qué No Hablar de pecado Es decir Sí ¿Dónde está tú Dios Que te falte? Si no se habla De pecado Nunca podemos decir Perdón O vamos a Con esas Con esas Escusas Tan baladíes Aquí en los Estados Unidos Cualquiera puede decir Cualquier Cometer Cualquier Cosa terrible Y entonces Sorry Sorry Puedo haber matado A la mamá Sorry Y todo con un Sorry No, no Ese sorry No, ese con un simple Lo siento No es Las cosas no se calman Con un simple Lo siento El pecado se tiene que llorar Se tiene que sufrir Se tiene que reparar Porque es al hermano Que faltamos Lo herimos Y prácticamente Lo llevamos A la muerte Por nuestro accionar ¿Equivocación? ¿Error? No me crean Entonces Cristo Jesús Entonces el pecado original Esa ruptura fundamental Que tiene el hombre En su corazón Y que le hace hacer las cosas Prácticamente En contra del hermano Y todo cuanto le hagan A uno de estos pequeños Me lo hacen a mí Dice el Señor Y los 10 mandamientos Se resumen en dos Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo Al prójimo Una equivocación Un error Es muy distinto A pecar Estoy dialogando con el padre Raúl Sánchez Gracias por ver el video Gracias por ver el video